Manteniendo el lema cuñado por allá por 1980, que la pampa nunca muera, los pampinos agrupados en la Corporación Hijos del Salitre celebran este año la versión 38 de la tradicional Semana Pampina, dando cabida a las manifestaciones culturales y recreativas de la época salitrera en el norte del país. Este año la semana se realiza entre el 18 y el 25 de noviembre, integrando a los pampinos digregados en todo el norte. Un grupo de pampinos visionarios que quieren que la pampa nunca muera, que quieren seguir con las costumbres y las tradiciones, y forman la Corporación Hijos del Salitre. De ahí para adelante, año a año, hemos celebrado la semana, este año era número 38, y bueno, cada año los hacemos con el mismo entusiasmo, con el mismo empeño, a pesar de que cada año somos menos, pero acá estamos, pues, nuevamente. Las actividades se inician con la romería La Rotonda del Pampino a las 11 horas del domingo, desde la Plaza Teniente Ibañez. Como empresa somos, primero que nada, herederos, digamos, de la tradición salitrera, de la industria salitrera, por lo cual siempre hemos acompañado a los pampinos y a las corporaciones que son parte, digamos, de los pampinos, y por ello ya llevamos en esta iniciativa 10 años aportando a las actividades de la Semana del Salitre. Y nosotros como corporación, igual que todos los años, prestamos el más de los amplios apoyos a esta actividad. La actividad ya está entronizada, así que es fundamental, que va a salir bien, hay un fuerte apoyo de la Municipalidad de Pozo Almonte también, fuera de la actividad que se realiza en la Corporación Hijo del Salitre, hay actividad que se está haciendo en la Municipalidad de Pozo, así que yo creo que este año va a ser mucho más bonita que el año anterior. El escenario natural de las actividades es la Iglesia del Pampino, que cobija conversatorio, misa del recuerdo y teatro los días 19, 20 y 21 de noviembre. La idea es hacer un formato en el cual nuestros amigos de Voces del Norte canten un tema y les respondan los patizorros, frente a frente, un formato que es nuevo, pero que lo vamos a hacer bien interactivo con un pequeño conversatorio, con alguna broma, con algunas notitas simpáticas. Así que invitamos, aprovecho el canal para invitar a toda la gente, eso va a estar muy bueno, va a ser la Iglesia de Pampino, es gratuito, pero son cupos limitados porque la Iglesia es limitado el lugar. Este contrapunto musical es el 22 de noviembre y la noche del cantar es el 23, pero hay más actividades de homenaje en esta semana. Es un homenaje a los trabajadores del Salitre, traemos a la actuación, digamos, reviviendo los personajes trabajadores, especialmente del Salitre, luego hay un baile, un cachimbo del Salitre, y cerramos llevándonos a los trabajadores de vuelta al más allá. El 25 es el encuentro Pampino-Humberton, con actos y desfiles desde las 10 de la mañana y culmina todo el 1 de diciembre con un encuentro de cena con baile. ¡Gracias!